Seguro que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis la aplicación Temu para comprar de todo y yo como soy una moderna me he animado a probarla Hace unas tres semanas contactaron conmigo los de Temu para ver si quería probar la calidad de sus productos y hacer un vídeo con ellos y bueno, como había oído hablar bastante de esta aplicación, les dije que sí así que os voy a enseñar los productos que he comprado Antes de empezar os voy a hacer una breve presentación de Temu que es una aplicación tanto de móvil como de ordenador donde puedes comprar de todo y a un precio fantástico, además envíos gratis y devoluciones gratis también Las cosas llegan súper rápido y con una calidad fantástica y no es que yo lo diga, lo vais a poder comprobar vosotros mismos Además tengo un regalo para todos mis suscriptores Tanto en vuestro teléfono móvil como en vuestro ordenador en vuestra primera compra tenéis un 30% de descuento incluyendo el código que tenéis en pantalla Como siempre os dejaré toda la información debajo del vídeo donde pone mostrar más Acuérdate, 30% de descuento Y a continuación te voy a enseñar los productos que he comprado Empezamos con estas simpáticas zapatillas de playa de tiburón Las hay de muchos colores y son muy cómodas, ya las he probado Hombre, para la playa están genial Esta compra está enfocada en mis vacaciones Que yo ya tengo mi cabeza en vacaciones Como veis, muy chulas He pedido esta bata en color rosa Que ya sabéis que soy de rosa Talla grande Porque yo tengo mis kilitos y mis chichas Y es un material o una tela súper ligerita Suave Yo no sé si es seda, pero lo parece La verdad es que es preciosa Y un tacto suave, suave Me encanta Además trae el cinturón Siempre que voy a algún sitio de viaje Me gusta llevarme una bata Por lo que te pueda surgir Y esta va a ser mi bata de estas vacaciones También y a muy buen precio Este camisón de manga corta Os enseño la tela Porque es una tela No es una tela fina No es transparente Es una tela muy suave también Elástica Y veis que no transparenta Yo pensé que no iba a tener tanta calidad la tela La verdad Pero sí, sí Muy contenta con este camisón Es como digo Larguito Con la rodilla Fijaros que estampado más chulo Y de manga corta Cuello a la caja Y súper cómodo No me lo voy a probar Porque soy un poco vergonzosa Y no es plan Lo próximo que os voy a enseñar Es una bandejita Con compartimentos múltiples Para pintura diamante El próximo vídeo que voy a hacer con Temu Es sobre pintura diamante Si no lo conocéis Os va a encantar Es algo súper relajante Que cuando lo probéis No vais a poder parar de hacerlo La bandejita tiene una abertura Para dejar salir los diamantitos Cuando ya no lo utilicéis Y aquí trae una bolsita con tapones Para tapar esa abertura Lo voy a ir poniendo Para que no se me pierda Ah, también traen esta cucharita Y un pincelito para recoger Los diamantitos sobrantes Vamos con el siguiente producto Que es un kit de pintura diamante Que os voy a enseñar lo que trae He elegido este cuadro Que creo que es la noche estrellada De Van Gogh Y trae un lienzo de 30x40 Para colocar los diamantitos Que conformarán este cuadro tan chulo Os enseño lo que trae el kit Porque comprando un kit De estos de pintura diamante No necesitáis nada más Es decir, trae la bandejita La cera El boli para colocar los diamantes Y todos los colores de diamantes Que necesitamos para completar nuestro cuadro Y como de la vista ya no estoy yo Como cuando era jovencita Pues me he pedido una lupa para En el caso que no vea algún número De los diamantitos Poder verlo con esta lupa tan chula También he comprado alguna cosita para la casa Este enchufe multiplicador Bueno, no sé cómo se le llama en otros países Trae tres enchufes Y no sé si son dos o tres USB Dos Dos USB para el móvil Y luego cargar un par de cosas más Además de los tres enchufes Y además no ocupa mucho sitio Está súper bien Lo siguiente es un coletero Que tiene forma de moño O de coco No sé cómo Para cuando me haga una coleta Le pongo esto alrededor Que es elástico Y parece que tengo un coco de esos de diseño Un moño súper chulo Bueno, a ver cómo queda Y esto qué es Oh, rosa Qué sorpresa Pues un gorro Mi pelo es rizado Cuando me lavo el pelo Por la noche Y aún lo tengo húmedo Le pongo una coleta Y los rizos se estropean Poniéndome este gorro Y metiendo todos mis rizos dentro Por la mañana tendré Buah Una melena de leona Espectacular Bueno, ya lo probaré Ya os iré contando Otro gorrito Pero este es de toalla No os pasa que a veces Os acostáis con el pelo húmedo Y al día siguiente Tenéis dolor de cabeza Pues con este gorrito de toalla Espero Que cuando tenga el pelo húmedo Se me termine de secar Al acostarme Y por la mañana Tenga mi pelo bien Rizadito Y seco ¿Veis? Es como un osito Y bueno Yo creo que esté ahí Los rizos van a quedar aplastados Pero ya lo probaré Esto que veis aquí También rosa Es un difusor para secador De tamaño universal Tiene una boquita de silicona Y podéis adaptarlo A cualquier Tamaño de secador de pelo Como veis La boca es blandita Así que podremos adaptarla A cualquier secador Y además Es plegable Con lo que Me va a venir muy bien Para cuando vaya de viaje Lo cierro Y a la maleta ¿Y qué hay en esta cajita? Pues a continuación Te lo digo Esto es un trípode Un trípode Para la tablet O para el iPad Muchas veces Le dejo la tablet A mi sobrino Y bueno Con esto Está más segura En la mesa Como veis Tiene unos raíles Donde podemos Poner diferentes posiciones Y diferentes Diferentes ángulos Para que la tablet O el iPad Se quede En la mesa Completamente En su postura Además tiene aquí Unos botoncitos Que parece como Goma eva Para hacer Digamos de sujeción Y que no se mueva La tablet Esta es una cinta Adhesiva Yo creo que es Como una falsa moldura Para la pared Pero la he pedido Para hacer Algún trabajo De reciclaje Con algún bote O algo Le pegamos Esta cinta Y hace como Una falsa moldura Tiene pegamento Pero bueno Ya veremos En próximos tutoriales Como la voy a utilizar Fijaros que bonita Y yo creo que se puede Pintar por encima Este paquete Tan grande Que casi no cabe En la cámara Es una colcha Como veis En la imagen Ahí tenéis el precio Y tenéis Los tamaños que hay Una colcha Para mi cama Es de Pelito de Sherpa Que se le llama Esto Tejido Sherpa Que es borreguito Calentito Y por fuera Parece como Terciopelo Pero no llega a ser Terciopelo Coralina No lo sé El caso es que Es súper calentito No lo abro Porque se va a desparramar Aquí en la mesa Y no vais a ver nada Pero Tiene pinta de ser Muy muy calentita Esta colcha Podéis ver que con el descuento Me he vuelto loca Comprando Regalos para todo el mundo Un reloj Para mi hija O para mi hijo Al que le guste Yo creo que es de caballero Pues sí De caballero Porque se ve que la correa Es bastante larga Y bueno Es una imitación Al antiguo Casio Ya veremos Cómo funciona Cuando se lo regale Pues bueno A mi hija O a mi hijo El que sea Y otro reloj De estos Smartwatch Que sirve Pues para llamadas Para mensajes También tiene Para hacer deporte Y bueno Yo lo pedí en rosa Pero me lo han enviado En color negro Así que por eso Digo que uno Será para mi hijo Y otro para mi hija No lo he cargado Todavía Sí que lo he probado Y tiene un poco De batería Pero bueno Seguro Seguro Que le encanta Otra cosita A la que estoy enganchada Son estos Ambientadores Humidificadores Que además Tienen luz He pedido Dos modelos Este Que además Tienen color de madera Este que es más liso Y el otro Que ahora os lo enseñaré Tiene por dentro Un filtro Y va con agua Y unas gotitas De esencia Va produciendo Vapor de agua Y además Con olor Trae un cable Y este es el otro Modelo Que he pedido Traen un cable Y un Filtro de regalo De repuesto Perdón Veis Estos dos modelos Pero ahora Os voy a enseñar Cómo funcionan Y también pedí Esta bolsita Con recambios Para el filtro Veis Se quita de forma Muy fácil Tiene un muelle En la punta Tenemos que tener cuidado Que no se nos pierdan Los El muelle ese Y como veis La bolsita con filtro Pues súper barata A ver Que el filtro No hay que cambiárselo Todos los días Simplemente Cuando cambiemos De aroma Porque Ya está impregnado Del olor Y no Os enseño Cómo funciona Encendido Tiene un Luces de colores Como veis Y si lo apagamos Le pulsamos Una vez Quitamos la luz De color Y dejamos Solo el vapor Y el olor Si le damos Otra vez Se apaga Y este humo Huele Además de estar Fresquito Huele Que da gloria Espero que este vídeo No se esté haciendo Muy largo Estos son unos pendientes Que bueno Los pedí Para ver Qué tipo de calidad Tenía Lo que es la bisutería Y oye Me ha sorprendido Fijaros que Es muy mono El pendiente Y está súper bien De precio Bueno Son unos brillantitos Supongo que será A cero Pero la verdad Que están súper bonitos Continuamos Con un pack De uñas Postizas De las que se pegan De manicura francesa Estos son unos Sobrecitos Que trae pegamento Para las uñas En formato Como gelatina Te pones Esa gelatina En tu uña Y pones La uña postiza Encima Y se queda pegado A ver Se queda pegado Durante dos o tres días Pero bueno Así no maltrate Das la uña Y aquí tengo Otro modelo De También Manicura francesa Pero Digamos en pico Que termina en pico Mira Esto trae Su gelatina Su gelatina De pegamento Y trae Una pequeña lima De uñas Veis La manicura francesa Pero En forma de pico Seguro Seguro que tú También ves Muchos vídeos De limpieza En tiktok ¿Verdad? Pues esto Lo he visto En tiktok Y digo Me lo tengo Que comprar Es para Ponerlo Digamos Abrazado al grifo Y dejar ahí Tus esponjas De limpieza O Estropajos O lo que quieras Y también En los vídeos De tiktok He visto Estas Esponjitas Para lavar Los platos O para lavar El cuarto de baño La verdad Es que hay varios colores Y yo sé Que cada color Es para una cosa Pero no sé Decirte Bueno Las he pedido En rosa Y en amarilla Están duritas Se ve que Rascaban bastante Y Se pueden meter En el lavaplatos Para desinfectarlas Esta funda La compré Pensando Que servía Para En mi disco duro Pero cometí El fallo De no mirar La medida Y creo Que es más pequeñita Yo creo Que esto sirve Para una cámara De fotos De estas digitales Para eso Si me va a venir bien Unas tijeras Corta todo Bueno Estas básicamente Son para jardinería Para podar Pero cortan Super bien Y materiales duros Fijaros El plástico Como lo corta Como mantequilla Y tiene muy buen filo Ya vamos Terminando Y esta cajita Contiene Una mesa de luz Con un pequeño trípode Para También traer Una cajita Para los diamantes De la pintura Diamante Y algunas pinzas Y algunas herramientas De pintura diamante Esto es el trípode Que es donde se apoya La mesa de luz Es tamaño A3 Y me va a venir Fantástico Para la pintura Diamante Tiene un enchufe La enchufamos Y se ilumina Como os decía Anteriormente Si queréis Que haga algún vídeo De pintura diamante Por favor Dejádmelo en comentarios Porque no sé Si ese tipo De manualidad Os gusta o no Y ya por último Esta mesa Plegable Para sofá O para cama Si hay alguna persona Enfermita Tiene las patas Plegables La podemos guardar En cualquier sitio Y además Se estiran las patas Se ponen más largas Podemos estirar Las patas Más o menos Dependiendo De nuestra necesidad Y también Girar el tablero De la mesa Aquí podéis verla Ya abierta Completamente Y ya llegamos Al final del vídeo Espero que os haya gustado Tenéis toda la información Debajo Donde pone Mostrar más Y no olvidéis Que tenéis Un código de descuento De un 30% En vuestra primera compra En Temu Y nada más Me despido Un beso enorme Y nos vemos En el próximo tutorial Hasta pronto amigos